Traerá nuevamente a mexicanos, migrantes, que no son muy bien vistos allá, pero la economía mexicana cuenta con el sustento suficiente para absorber esa mano de obra. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, en primer lugar, creo que lo que acaba de pasar por la determinación de la Suprema Corte es favorable, o sea, da un espacio de protección a nuestros migrantes, dado que no se aprobaron los puntos más álgidos y más controvertidos de la citada ley, ¿no? Esto da un espacio. Sin duda, la economía mexicana está en un proceso de recuperación. Sin embargo, yo dudo que tengamos los espacios necesarios para poder absorber un flujo, si se llegara a dar el caso de repatriación, para poderlos absorber en la economía. Sin duda, gran parte de los conacionales que se encuentran en los Estados Unidos son gentes con un gran espíritu emprendedor, que sin duda estoy seguro que buscarían su mejor esfuerzo para incorporarse al proceso económico nacional, pero la economía mexicana no está preparada para absorber una cantidad extraordinaria de esfuerzo laboral en el país. Por el contrario, señor, el proceso de recuperación de la economía mexicana significa que seguirá siendo expulsora de trabajadores? Bueno, lo que hemos visto a través de los años, y de hecho las cifras tan reveladoras que está aportando el gobierno federal, demuestran que estamos recuperando lo que perdimos. O sea, pero en generación neta, en el balance entre lo que se perdió en la recesión y lo que se está recuperando en este proceso positivo, pues todavía hay un gran esfuerzo por hacer para poderle dar empleo a toda la oferta de mano de obra que se incorpora al mercado de trabajo, sobre todo jóvenes universitarios que no están encontrando posiciones dentro del mercado laboral. ¿Para decir que la economía mexicana está encaminada a seguir siendo maquiladora y no verdaderamente productora? Yo diría que hay, dependiendo de los sectores económicos, diferentes grados de maduración, yo creo que sí han habido avances importantes en la economía mexicana por sectores. Yo te diría que el sector automotriz es un sector que ha incorporado diseño, innovación y que en México se producen marcas importantes de exportación para el mundo. Te diría que en ciertos sectores de la economía, electrónicos, en la parte de software en el norte de México y en varias capitales hay desarrollos importantes de proveeduría de servicios, de lo que le llamamos mentefactura, en valor agregado. Entonces yo creo que debemos de continuar por esos esfuerzos y debemos de seguirle apostando a invertir en la innovación. Sin embargo, los salarios siguen siendo bajos y esto también provoca la salida de trabajadores. Bueno, yo creo que... No solo son jornaleros, sino también profesionales. Ese es el punto más peligroso del proceso. Yo creo que en este tema que usted menciona, tenemos que tener en cuenta el gran desastre nacional en la estrategia de seguridad, que es lo que está ocasionando sin duda un impacto importante en la fuga de cerebros, que es la mano de obra altamente calificada, que yo creo que puede estar incentivada a salir en función no solo de bajos salarios, sino también de condiciones de inseguridad en las ciudades importantes de México. ¿Alguna entrevista ya con Bruno Ferrari para saber cuál será el trabajo que realizará? Sí, ya estuvimos en contacto con el nuevo secretario de Economía, a quien veníamos tratando de sus responsabilidades de Bancomext. Está muy consciente de la gran necesidad de estar atentos al diálogo con el sector emprendedor, con el sector empresarial, quienes se han quejado mucho de medidas unilaterales en materia de desgrabación arancelaria y desprotección a la planta productiva. Creo que el nuevo secretario está consciente de la problemática y está en una disponibilidad de atender esas demandas. El mensaje que nos envió a la comisión es que está en toda disponibilidad de trabajar conjuntamente por cualquier cosa que podamos materializar en apoyo a la economía nacional. Lo que yo le comenté es que lo que primero se demanda del secretario es la disponibilidad al diálogo y la disponibilidad a una interlocución sana con todos los sectores productivos que ya hemos recibido en el seno de la comisión y que se han quejado de mucha política discrecional y unilateral por parte de la secretaría. ¿Cuándo se reunieron con él? No fue una reunión formal. Con motivo de los huracanes en el norte de México, yo como diputado por Nuevo León o como presidente de la comisión, me aboqué a un poco gestionar el uso de los recursos, como se hizo ya en Tabasco, como antecedente, para el apoyo a las empresas siniestradas, desde las pymes hasta las medianas empresas. Y se logró conjuntar un esfuerzo nacional financiero de la Secretaría de Economía. Y en función de eso, acompañé al secretario a que se entregaran los primeros apoyos al Estado de Nuevo León. Señor, ayer el director del Banco de México, Agustín McCartney, dice que hay que tener mucho cuidado porque se espera que... del comportamiento de esta desaceleración en la economía norteamericana, porque se podría dar otra nueva crisis económica. Sin duda, esa ha sido una constante, la preocupación de lo que está pasando en la economía norteamericana, elementos que han indicado que la recuperación pudiera no ser definitiva y que habría que estar alertas de la repercusión que se pueda tener en la economía mexicana. Sin duda, un segundo descalabro sería fatal para la economía mexicana. Diputado, también fue anunciado un crecimiento económico por parte del presidente de la República, pero una disminución de las remesas. ¿Esto de qué manera va a impactar al país? Bueno, por una parte, las remesas han sido un flujo importante para los ingresos nacionales y el impacto que esto tenga es difícil compensarlo desde el punto de vista de divisas. Sin embargo, el sector exportador nos puede ayudar en ese sentido para permitirnos poder librar una situación en donde, si se reduce la generación de divisas por remesas, puedan ser compensadas por la generación de divisas por el sector exportador, que hasta el momento ha dado muestras de una recuperación importante, sobre todo en las exportaciones del mercado automotriz. Oigan, diputado, pero seguimos, tenemos que seguir dependiendo de estas remesas para que la economía crezca. ¿No hay una... Yo creo que ese es el punto fundamental. Yo creo que el fortalecimiento de la plataforma exportadora mexicana es la solución. O sea, se logró, de alguna manera, a través de muchas décadas, despetrolizar la balanza comercial, lamentablemente no las finanzas públicas, pero así se debe de fortalecer al sector exportador para darle una contundencia al futuro de la economía mexicana. Sin duda, tenemos que seguirle apostando al sector exportador. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Muy amable. En comisión, si les interesa, vamos a tener 13, 14 puntos. Algunos de ellos son minutos del Senado. Hay temas relevantes en materia de la Procuraduría del Consumidor, en algunos puntos específicos, en cuanto a las garantías de la probidad y capacidad de los agentes verificadores, que es una minuta del Senado. Hay algunas iniciativas, o puntos de acuerdo más bien, que son unos llamados a la Profeco también, a que haga su trabajo a fondo en cuanto a la verificación de los contratos de adhesión de las compañías telefónicas y en cuanto a poder estar permanentemente respaldando a los consumidores en la defensa de sus derechos frente a empresas de telecomunicación. O sea, hay dos, tres puntos en la agenda que han sido transitados en esta legislatura que se van a ventilar el día de hoy. Esta sería nuestra tercera reunión en el periodo de receso, la correspondiente al mes de julio. Y esperamos que a más tardar a las 12 y media tengamos el coro para arrancar. ¿Algún dictamen que tengan preparado ya para el siguiente periodo? Básicamente, así como nos abocamos con testimonio de ustedes a terminar la ley de antimonopolios o la ley de competencia económica que está ahora en el Senado esperando aprobación. Para el próximo periodo vamos a tratar con la Comisión el poder centrar nuestro esfuerzo en un capítulo fundamental, que es la ley del comercio exterior. Y en la ley del comercio exterior está un apartado importante, que es el tratamiento de las acciones arancelarias y de todo lo que tiene que ver con el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales. Y ahí mismo hay todavía un debate que tenemos que terminar de dirimir en materia de la ley de inversión extranjera. Gracias. Gracias.